¡Hola a todos! Soy TheMás6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, agarrad rápidamente un papel, un bolígrafo o incluso un calendario que sería mejor y apuntad esto mañana a la una y media hora española. Tenemos a los Brooklyn Nets que viajan hasta Filadelfia para jugar contra los Sixers. ¿Qué significa eso? Que Ben Simmons vuelve a su antigua casa para verse la cara con sus antiguos fans, que ahora mismo de fans pues prácticamente no debe haber ninguno. Todo lo contrario, son auténticos haters que están ya listos y preparados para convertirse en la peor pesadilla de Ben Simmons. Un Ben Simmons que parece ser que vuelve en su mejor momento desde hace mucho y mucho tiempo, por lo que estaría listo para esa gran lucha, y es que últimamente estamos viendo a un Ben Simmons algo mejor. Hoy en la victoria de Nets contra los Grizzlies, Sinchamoran, 22 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Kevin Durant con 26 puntos sigue con esa racha suya particular. Ya son 17 partidos consecutivos, anotando al menos 25 puntos en un arranque de campaña, pero al mismo tiempo sigue bien lejos del récord histórico que lo tiene Will Chamberlain con 80 partidos consecutivos. Y es que además fue un partido importante, un partido interesante, un partido yo que sé, ponle el adjetivo que tú quieras, porque tuvimos el regreso de Kyrie Irving después de esa última sanción que tuvo. Y quien también está en un grandísimo estado es Yuta Watanabe, 4 triples. Está con un más de 55% de acierto desde la larga distancia. Varios lo quieren meter en esa lucha para ganar el premio de jugador más mejorado. Quien ha hablado y parece ser que lo ha hecho de una manera muy muy clara es Zach Lavin, sigue molesto por su tiempo en el banquillo. Comentó, soy uno de los mejores jugadores sobre una pista independientemente de quién esté jugando y creo que debería estar en la pista en esos momentos finales. Ya sabéis que en ese último partido no jugó en esos últimos 4 partidos y eso a Zach Lavin le tocó, le molestó. Zach Lavin sabe que es un jugador de gran contrato, una superestrella, un jugador all-star y pensó, ¿qué estoy haciendo en el banquillo? ¿Tengo que estar en la pista sí o sí? Yo me pregunto, y varias personas también, ¿irá peor esa relación entre Zach Lavin y el entrenador, entre Zach Lavin y la organización? ¿Eso acabará dando fruto a un gran traspaso? Bueno, ya veremos. Luego tenemos que destacar, por ejemplo, los comentarios de Dalton Drake, que sugiere un movimiento de Zach Lavin hacia Dallas Mavericks, que Mavericks deberían hacer un all-in para conseguirlo, porque de esta manera tendríamos una pareja exterior tremenda, Lavin y Luka Donsi. Y etiqueta a Lavin como la perfecta estrella para estar al lado del crack esloveno de Luka Donsi. Yo, hombre, sinceramente, me emociona, ¿no? Me emocionaría ver esa dopla, además de Dallas Mavericks, que ya hablaremos de ellos más adelante en este vídeo. ¿Necesitan refuerzos? ¿Necesitan algo los Dallas Mavericks? Bueno, ya llegaremos, ya llegaremos porque hay telita comentar. Y hoy, antes de todo eso, amigos, parece ser que no únicamente ha vuelto Ben Simmons, sino que también Klay Thompson ha dicho, ¡Ey, amigos! Habéis olvidado ya mi nombre. Me quería retirar. Nada de nada. Tranquilidad. 41 puntos, 10 triples, 4 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperaciones en la victoria contra Rockets. Una victoria muy y muy importante porque es la primera del equipo de San Francisco fuera de casa. Ella tocaba. Viene acompañado por Stephen Curry con 7 triples y Andrew Wiggins con 6. Es decir, estos 3 jugadores se combinaron con 23 triples. Es la nueva cifra récord en toda la historia de la NBA por un trío. Más datos. Klay Thompson ya tiene 6 partidos con al menos 10 triples. Una cifra muy y muy grande, pero una cifra que sigue lejos del récord de Curry. Curry tiene 22 partidos con al menos 10 triples. Me parece increíble. Y sobre Curry, partido muy completo. El del jugador franquicia The Warriors con 33 puntos, 15 asistencias, 6 rebotes, 3 recuperaciones y 2 tapones. Se ha convertido en el segundo jugador más veterano de la historia en conseguir al menos 30 puntos y 15 asistencias en un partido. Pero no todo es bonito, ¿eh? Para ellos el banquillo sigue sin mostrar fortaleza, sigue sin mostrar esa buena sensación. Y es que los Rockets se aprovechan de esa segunda unidad. Remontaron con ese gran parcial que firmaron en ese segundo cuarto. Y Warriors deben mejorar ya urgentemente la defensa. Los Rockets te anotaron 120 puntos. Y no es únicamente el partido de hoy, sino es toda la tendencia que llevan en esta campaña. A nivel defensivo dan mucha pena. Y siguiendo con Warriors, el futuro de Draymond Green sigue siendo un tema de conversación bien importante. De hecho, un ejecutivo de la conferencia oeste le dijo a St. Diffney que Draymond Green es un objetivo realista de los Ángeles Clippers. Que en una potencial operación podrían dar a Powell, a Morris y algo más para equilibrar los salarios. Aunque ahora mismo eso es importante. Los Warriors no planean traspasar a Draymond Green. Pero se han preparado para ello por si es lo que necesitan hacer. Cuidado con eso, ¿eh? De momento Draymond Green es nuestro jugador. Nos lo quedamos. Pero si se dan las circunstancias y creemos que lo mejor para nuestro equipo, para el presente y el futuro, es mover a Draymond Green, pues lo podrían hacer. Incluso menciona dos equipos más. Dos equipos que han levantado polémica. Bueno, polémica han levantado... Sí, polémica entre los fans, ¿no? Han levantado comentarios y reacciones que dicen... No estoy muy de acuerdo. Boston Siltic se puede entender. Muchos fans de Boston han dicho muchas gracias, pero no te creemos Draymond Green y luego Phoenix Sands. Aunque eso sí, estos dos últimos equipos tienen menos opciones, pero nunca se sabe. Nunca se puede descartar nada. Y menos en la NBA. Hemos hablado de Ben Simmons, hemos hablado de Klay Thompson, amigos. Tenemos que hablar, sí o sí, estamos obligados a hablar de Anthony Davis, que también ha vuelto para quedarse. Espero, ¿eh? Siempre y cuando las lesiones lo puedan respetar ya de una vez. Anthony Davis activando el modo MVP, el modo dominante. 30 puntos, 18 rebotes en la victoria contra San Antonio Spurs. El equipo angelino ya suma tres victorias consecutivas con tres partidos seguidos de Davis. Bien top, como he comentado, ¿no? Mostrando ese monstruo que lleva adentro. Es el tercer Laker de toda la historia en firmar en tres partidos consecutivos al menos 30 puntos y 15 rebotes. Los otros dos fueron Elgin Baylor, que lo hizo hasta en 17 ocasiones diferentes. Y Shaquille O'Neal, que lo hizo en dos ocasiones. Vaya bestia, ¿eh, Baylor? La ilusión vuelve. Lebron sonriendo y con ganas de volver. Y los fans cada vez se suman más a esa tendencia de entraremos a playoff. No dudéis de nosotros que, si estamos sanos, volveremos a dar mucha y mucha guerra. Destacar a Austin Reif. Este hombre sí que está dando guerra. 21 puntos y buenos últimos partidos. Los suyos. Thomas Bryan, 15. A ver si poco a poco puede recuperar ese buen ritmo y aportar buenos minutos. Russell Westbrook, doble doble. 10 puntos, 10 asistencias, pero lesión en el pulgar. Por suerte, los rayos X han salido negativos y hoy le realizarán más pruebas. Hoy será revaluado y esperemos tener buenas noticias. Sí, amigos, buenas noticias para Lakers. Tres victorias consecutivas. Pero esa racha del equipo angelino no es la más larga en el estado de California. Los Sacramento Kings tienen algo que decir. Seis victorias consecutivas. Esta última contra Detroit Pistons. Y es la primera vez desde el 2005 que consiguen eso. Seis victorias consecutivas. Por la otra parte, los Pistons, 7 derrotas seguidas. Poco a poco les va poniendo cara de Victor Wembañama. Mencionar los 33 puntos de Fox, los 27 de Harrison Barnes, que los Kings no lo quieren traspasar. Al menos ahora mismo, según informó James Hamm. Y destacar la aportación clutch de Kevin Herter. Cuidado con Kings, promediando 121,4 puntos por partido. Los Reyes en esta campaña y es la cifra más alta en anotación desde los Denver Nuggets en el 1984, según Stad Mews. Dios mío, Sacramento Kings. Tengo que aplaudir a Mike Brown, al staff técnico y a los jugadores. Venían con ese objetivo, con esa mentalidad de cambiar ya el rumbo de Sacramento. De quitar esa etiqueta del hazmerreír de la NBA de un equipo perdedor. Y han instaurado una nueva cultura ganadora que de momento está dando muy buenos resultados. Y seguiremos con actualizaciones bien importantes del mercado y también a nivel de lesiones. Mike Conley evita una lesión seria en la rodilla. Estará fuera al menos dos semanas. Y Damian Lillard fuera entre una y dos semanas por culpa de una distensión en la pantorrilla de grado 1. Y sobre el mercado, el valor de Julius Randle. Últimamente subiendo alrededor de la liga. Veremos a ver si se dará o no el traspaso de Julius Randle antes de esa fecha. La límite de traspasos en el mes de febrero. Siguen los problemas en Dallas. Perdieron contra Orlando Magic sin Paolo Banquero. Contra Pelican sin Ingram ni Zion Williamson. Contra Wizards sin Bradley Bill ni Porzingis. Y hoy caen contra Denver Nuggets sin Nicola Jokic, Jamal Murray y Aaron Gordon. Pero con la presencia de Bones Highland que sumó 29 puntos. Siendo el máximo atador del partido. Partido con polémica. No contó ese triple de Luka Doncic para finalizar el segundo cuarto. Un triplazo. Y se volvieron a jugar esos últimos segundos que quedaban. Que los aprovechó Kankar para anotar un triplazo desde su casa. Lo irónico es que Dallas terminó perdiendo por un puntito. Por lo que Luka Doncic que estaba enfadado diciendo. Oye que no pisé. No terminé de pisar. Tenía el talón ahí subido por favor. Pues una acción que seguramente la recordará al menos durante los próximos días. Y lo que quería decir. Kankar lanza unos 50 tiros desde medio campo en cada entrenamiento. Para estar listo para estas oportunidades. Hoy se ha demostrado. Se nota ese entrenamiento. Y porque vaya triplazo. Anotó Luka Doncic. También lanzó desde bien lejos esa acción final. Ese potencial for the win. Que no entró. Y fue una decisión muy criticada. La gente en plan. Oye por favor que todavía faltaban segundos. Es lo mejor que puedes hacer. Créate un mejor tiro que eso. Era una auténtica mandarina. Un mandarinazo. Christian Wood enfadado por sus pocos minutos de juego. Dijo me gustaría jugar más. Bueno acepta ese rol que tiene. Pero veremos. Porque poco a poco todo se va calentando. Malos resultados. Comentarios por aquí. Comentarios por allá. Y en cualquier momento. A poco que esta olla tenga más presión. Podría hacer un boom. Y los últimos partidos. Phoenix Sun superó a New York Knicks. Con 21 puntos de Cameron Payne. A ver qué pasa con Fournier. Que ya sabéis que se ha quedado fuera de la rotación. Y los Wizards con 26 de Bill. 28 de Kuzma. 11 de ellos en el último cuarto superaron a los Charlotte Hornets. Y ya sí que sí. Para cerrar la jornada. Cleveland Cavaliers gana fácil por 26 puntos. Contra unos Miami Heat. Que ya no son respetados en la conferencia. Este buen partido de Osman sí. Pero Miami Heat ha perdido esa categoría de equipo contender en la conferencia. Este todavía falta mucha temporada por delante. Creo que es un error ya quitarlos de esa lucha. Pero sí que es cierto que a nivel de sensaciones Miami Heat no asusta como el año pasado. Y antes de cerrar vamos con la sección patrocinada por RinoShield. Aprovechad el Black Friday y ese código de descuento que estáis viendo. Tienen las fondas oficiales de la NBA resistentes a 3 metros y medio. Garantía de por vida. Envíos a todo el mundo. Espectacular. La pregunta de hoy es ¿Qué estrella quieres ver al lado de Luka Doncic? En este vídeo hemos mencionado la potencial idea. La potencial incorporación de Zach Lavin. No estaría nada mal. ¿No Lavin? Y Luka Doncic propuestos a elegir. Y tirando de fantasía y de cosas que parecen casi imposibles. Yo te diría Luka con Giannis o Luka con Jokic. Quiero ver una de esas dos duplas europeas. Sería espectacular. Pues lo dicho amigos. Aprovechen ese código de descuento que las fondas son de grandísima calidad. Bueno cracks. Hasta aquí el vídeo. En el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos. Y también un saludo para Joan Royo. Que es su cumpleaños. Felicidades para Wendel González, Víctor José, Ester, Francisco Giraldo y Gerardo de México. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Y saludos para la gente de México.